Comenzamos a ingresar al cementerio. La señora secretaria general del partido, diputada Marta Montaner, diputado Juan Ángel Vázquez, miembros de las distintas secretarías de los legisladores. Correligionarios y militantes públicos en general, el senador Ope Pajet. Buenos días, senador. ¿Cómo andas? Un momento muy especial desde la ciudad de San José de la República Oriental del Uruguay con la presencia, entre otros legisladores, del ex secretario general del partido, recientemente egresado de esa función. Le tocó un día más agradable para la tarea política, que es la vuelta que estaba en el cerro. En efecto, senador, he tenido la oportunidad de haber recibido su visita en ese momento. Y la fortaleza. Senador Pedro Bordaberri, líder del sector Vamos Uruguay.